Gente, ¿cómo están? Lee, yo soy Darío McFly Y yo soy Juni Romero y están viendo Nerd con Flow ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal les ha amanecido? ¿Has ido al gimnasio? ¿He editado tus historias? Sí, 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 he ido al gimnasio ¿Hace cuánto? Con dolor de espalda ¿Hace cuánto tiempo ya estás yendo al gim? Una semana, pero lo he retomado después de... Uf, como seis años A la miércoles Me he dedicado a una vida sedentaria en algún momento Porque yo te vi hace unos dos meses más o menos Cuando empezamos a trabajar juntos en una empresa Y te vi chapado, te vi un poquito... ¡Taipá! Sí, llenito Sí, sí, sí Claro, claro Luego llegó la nación del COVID Luego te agarró el COVID Sí, ya, bueno En mi caso me chocó Esto que fuerte, unos días Y eso me hizo perder el apetite y varias cosas Tío, te agarró en plenas fiestas En plenas fiestas Me perdí navidad con mi familia Me perdí año nuevo Que tenía planeado ir a la playa Con unos amigos O sea, me pegó todo Pero acá estamos Sí, tío, complicado Y a raíz de eso, bueno, dijiste O sea, te chupaste Porque sí te veo súper, bueno Más delgado de lo que te usabas Ajá Y dijiste, me meto al gim Sí, hice una semana de cardio para recuperar Y ya, sí O sea, no También me meto a hacer una mole Pero por lo menos no tener un físico bueno Y ya Eh, ha pasado Qué rápido Un mes de, más o menos, el estreno de Spiderman No Way Home Sí, y sigo sin creerlo Tío, y yo, o sea Cuando había tocado el tema del estreno de la película Yo no pensé que ibas a ser tan fan de Spiderman Y dije, what the fuck, ¿cómo que? Ah, no pensé que era tan fan Sí, no pensé, ajá No pensé que Porque Spalditas, Jair Claro No es tan fan O sea, él es comunicador también Pero no es algo que Ah, me encanta ir al cine O soy fan de los superhéroes Pero a ti sí Spalditas es un amigo de nosotros Y a ti sí te gusta Sí, de hecho, este Como un día te comenté La, no vi Spiderman 1 en el cine Pero llegué a ver la 2 Y ya desde ahí me enganché con Marvel O sea, ya desde ahí Todas las películas de Marvel Que venía, pam Las veía Capitán América Vino, Los Vengadores Iron Man, Los Vengadores Hasta la película de Hulk Antes de que salga Rúfalo Las anteriores también Wow Me pegué Eh, ha pasado un mes Y creo yo que es una película O sea, es muy épica Para los Para los que tenemos tiempo Sí Ha sido nostálgico Ha sido muy nostálgico Hemos visto todavía O sea, vamos a hablar con Spiderman Porque a estas alturas Ya todo el mundo lo ha visto Y el que no lo ha visto Pues Sí, es alguien que está Viviendo como Patricio Bajo una piedra Exacto Eh, me encantó Pero, ¿sabes? O sea, me ha pasado lo curioso Que si bien es cierto A mí me gustan mucho Las pelas de Toby Andrew se jaló las miradas De todos Y, no sé Me pareció más cool Ver a Andrew Más nostálgico incluso No sé, ahí yo Yo tengo dos sentimientos Encontrados Te cuento el porqué Te cuento el porqué Cuando yo crecí Viendo a Toby La una la vi por las teles La segunda la vi en el cine Y la tercera También llegué a verla en el cine Ahora que me acuerdo Cuando la forma Veno Llega Veno Luego cuando salieron Las pelis de Andrew En ese momento Es claro Fue una etapa de mi vida Donde No sé No es que haya dejado Marvel Pero no la veía Sí a ver las pelis Pero después de mucho tiempo No en el hype del momento Y ya las vi como que más Tranquilo Ah, o sea De Andrew no eres tan O sea, no es No, sí O sea, me gusta Pero me refiero que Si lo ponemos en balance A mí me dio más nostalgia Ver a Toby Pero yo siento que tuvo Más protagonismo a Andrew No sé por qué Por la escena también De Gwen Stacy Que la salvó a Mary También MJ Y de hecho Tiene más diálogos Andrew Que Toby Todo el día ha sido Frases o palabritas Más tranquilo Ajá Pero sí fue muy De hecho yo la vi dos veces En el cine Con Changita Y luego con su familia En 3D Estuvo súper paja Soy de ver Muchas películas Seguidas O sea, la misma película La veo un montón de veces Si es que me gusta Vi La de Andrew Garfield La 2 La vi dos veces también La del rinoceronte Exacto La donde fue Y ese Gwen Stacy Me encantó ¿Qué escena Te marcó La de No Way Home? Uf Varias La primera Cuando sale El Doctor S Octopus Uy tío, sí Porque Doctor Octopus Tuvo una peli Y ahí murió De ahí nunca más Se le volvió Ni se le tomó referencias En la 3 De Toby También no Se le dejó De lado O sea, no era que salga Obviamente Pero no hubo Algo que todavía Tenga ese sentimiento Y cuando volvió Por primera vez En la escena del puente Uf Esa escena del puente Lo es todo Me hizo recordar Un poco a la escena del tren No sé por qué Me dio esa sensación O sea, cuando comienza A mechar Spiderman Con Otto Me dio esa sensación Muy buena Es muy buena escena No sé si te pasó Que cuando salió El lunes verde Y cortaron Cuando se lo llevaron Sí, se lo llevaron O sea, sale el lunes verde Yo pensé que iba a pelear Con el lunes verde En el puente Pero cortan esa escena Se van a Doctor Strange Se los lleva Se lo lleva Claro Muy mala O sea, no Yo por lo menos Hubiese querido ver Un poquito más largo Claro, un pequeño enfrentamiento Hasta de Se podría decir Del duende verde Con Doctor Otto En un primer inicio O sea, no que se maten a morir Pero ver que hay Hay un enfrentamiento Sí Por lo menos yo me esperaba eso Pero sí fue Me parece muy rápido El corte De que aparece el duende verde Todavía con la bomba Tal cual De las primeras pelis Y se lo corten En un Súper epic De hecho Tengo entendido Que va a salir Una película Extendida De No Way Home Donde Sí Para plataformas Directamente streaming Ya Hay Escenas Donde van a durar Más Tobey y Andrew Hay escenas Mucho más Voy a llorar Épicas Y estoy esperando Estás a esa peli Porque Pero ¿Va a ser que Disney? No, no Disney Disney Plus Puede ser Está muy Muy chévere Yo soy muy fan De Spider-Man Ya hace Creo que Vamos a entrar Un poco de spoilers Porque Doctor Strange Multiverse Ah, para la que viene Va a salir Tobey Maguire O sea Ya se confirmó Un 80% ¿En la que viene? Ajá No, no te creo Eso Yo, bueno Contexto Esta semana He estado full chum No he tenido tiempo De ganarme con esa nota Sí, yo soy el que no tengo chum O sea También No tengo chum Pero él es más enfermito Con Spider-Man Este Sí, o sea Va a salir Tobey Maguire Como Spider-Man En Doctor Strange Porque Anne Rose O sea, ya A partir de No Way Home Es que ya se rompieron Las líneas Los multiversos Que existen Entonces Pero tendría sentido Como un día Te conté Al otro día Nomás de ver la peli Cuando Tom les dice A Tobey y Andrew Los veo luego chicos Claro, o sea No se termina Da un guiño Decir que de repente En un futuro Los vamos a volver a ver Van a volver Porque si no hubiese dicho Chao Un gusto conocerlos Y pum Ahí queda Algo así Y también se dice Que van a seguir O sea Spider-Man 3 Con Andrew Warfield Ah, eso sí Sí he escuchado Que está bien sonado Tobey Maguire Con Pero en 4 Si la siguen Sería épico Porque Da coincidencia Porque La primera trilogía De Tobey Lo dirige este San Raimi San Raimi Y Doctor X 3 multiverso Lo va a dirigir San Raimi Claro Entonces por ahí Tendría sentido Tendría mucho sentido Ajá Y se estrena a mediados De este año creo Más o menos No tengo la fecha exacta Pero Strange ¿En qué? ¿A mitad no? Sí, más o menos Y Morbius También se estrena en marzo Morbius en Inicios de marzo Inicios de marzo Que también va a estar chévere Y se dice que también Se ha retrasado Porque se debe estrenar Este mes O en febrero Se ha retrasado Porque Han puesto escenas De Andrew Warb Han puesto Escenas de Andrew Warb ¿En Morbius? Sí, en Morbius No sé cómo Pero creo que va a aparecer O sea Sí, es un dato Interesante Para los fans ¿Aparecer? ¿O hacer referencia a él? No, yo creo que Porque han grabado Escenas con Andrew Hasta donde tengo entendido Para Morbius Por eso se ha retrasado El estren Ah, qué loco Está bien O sea, va a estar bien Paja Morbius Que es Protagonizado por Jared Leto Que hizo Hace unos años Hace unos años Hizo El Joker En Suicide Squad Que no pasó nada Pero a la changuita Que está siendo Directora de Fotoía Le encanta Suicide Squad Por el romance De De Harley Quinn En el Joker Bastante tóxico Casos de la vida real Me pateó Este Nada Jared Leto La rompe Se pasó de Jared Leto es muy buen actor Pero en el Joker Sí Creo No sé si es que No es Jared Leto Pero no Creo que no era No era su personaje Fue él quien desarrolló El personaje No sé quién le dio Ese personaje tan extraño Muy ácido Es No sé O sea No sé Es contradictorio A veces ese personaje No sé No sabía cómo explicarlo A mí tampoco Que no me terminó De gustar mucho La actuación de Leto Como Pero el que sí La rompió Como el Joker Joaquin Phoenix ¿Qué tal película Señores? Hace poco Estaba en Prime La queríamos ver Con el chenguita Y me dijo Este Darren Ya sé por qué No la quiero ver Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Es No sé Te hace pensar también Es parte de la peli Aparte de ser Un atractivo Del mundo De Iba a decir Marvel En un momento Sí Te pone Te pone a pensar Muchas cosas Cómo Cómo es una persona Qué problemas puede tener Lo cliché que se dijo En el momento Pero esa película Hace también referencia A otra película Que se llama Taxi Driver De Robert De Niro Dirigido por Martin Scorsese Es una película muy buena Que si no la has visto Por ahí Chequenla No sé En streaming creo También el Joker La colorización que tuvo También Te hace Estar en el mood De la peli Si Si un momento Es enfermizo Así Loco Es por los colores Tenemos verdes Azules Amarillos Colores muy Muy enfermos Sí Es una cinta muy buena Y toqué el Joker Precisamente Porque Hace unos días Estuve leyendo Que el querido Y gran actor Que nos trajo El duende verde Quiere hacer El Joker O sea William Dafoe Sí Esa sí Esa noticia TV Y se presta Porque A ver Acá también hay otro guiño En Spider-Man No Way Home Cuando Tom Holland Spider-Man Le comienza a pegar Fuertemente En la cara A William Dafoe William Dafoe se ríe Se mata de río Y esa escena Hace referencia A la trilogía de Nolan En la segunda película Con el cabrillo de la noche Cuando Batman Estaba golpeando Dentro de La sala de ¿Cómo se llama? Sala de Bueno a esa sala Y le comienza a golpear Cuando están los presos Y el Joker pues Comienza a reírse No le duele No le duele Se ríe Y claro Hace referencia a eso Qué fuerte Y qué gran escena Porque Qué fuerte Este mental ocaso Porque está que se ríe De hecho creo que William Dafoe Bueno De por sí es un actor En todas las pelis No hay ninguna peli Donde tú digas Actuó mal No Exacto Así que No sé Puede ser O sea tampoco Si la hace Yo la esperaría Con buenas expectativas Sí pero no sé O sea A ver Hay un universo ahorita Que está formando En DC Que no sé Dónde entraría William Dafoe O sea otro Joker No creo Yo creo que Se llegara a seguir Con Joaquin Phoenix De hecho también Es que justo ayer Vi esta noticia De que Que hizo Superman De Henry Evil Henry Cavill Y el otro Que hizo de Batman Ben Affleck Ben Affleck Están en negociaciones Con Marvel Para Entrar al mundo De Marvel Ya habló Sí Esa noticia la vi hoy Ah No sé Exactamente Ben Affleck De repente como Daredevil Porque Ben Affleck Hizo de Daredevil Hace años En los 2000's Y como existe ahora Los multiversos Posiblemente Regrese Daredevil Como en Affleck No pero no creo Si ya apareció Es que Tenemos tres Spire Más Pueden haber dos Daredevil Que ahorita ya Ya no sé Qué pensar Pero Henry Cavill No sé O sea Quién podría ser Gigante Como Superman No sé Hace poco vi Eternals Una película que salió El año pasado ¿La viste? Sí la vi ¿Sí la viste? Pero No me gustó mucho No me gustó mucho También por dos No sé por qué No sé Nunca entendí Qué eran O sea Esa película Es un poco lenta Y si No sé O sea Del uno al diez ¿Cuánto le pones? Seis 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 Siete Yo también le pongo Máximo No No me llegó a convencer O sea Yo sentí que al final Es supuestamente Dios que iba a nazar del mundo Pero es que No sé No se entiende mucho Es raro A no ser de que salga otra peli Que te encuentre más contexto Y ya puede ser Sí sí Es muy extraña esa película ¿Te consideras? A ver Ya que estamos hablando de películas Y un montón de cosas ¿Te consideras nerd? ¿Nerd? ¿En las películas? Ajá Se podría decir que sí creo Sí O sea nerd en el sentido De que me gusta verlas Analizarlas Y Y las que me gustan Las veo y las repito Y las repito Y las repito Por ejemplo En este caso Darren Como en Instagram Está en Darren McFly Cuando nos conocimos Le pregunté ¿McFly por la peli? De Volver al futuro Y me dijo sí Y McFly es una de McFly Digo Volver al futuro Es una de mis trilogías favoritas Y Las veo de vez en cuando Y si Sí me consigo Sí o sea Imagino que se hace zapping Y sale en HBO Me quedo pegado Te quedas pegado Sí Claro Y ya me quedo viendo Entonces vamos a usar la encuesta Que no se le esperaba a Junior Dale Una encuesta Preguntas súper Fáciles Vamos a Hacerles al gran Junior A ver Son tres preguntas Básicas para Entrar a la universidad A ver De Melies El año de Descubrimiento América Actor ¿Cómo se llama el actor? Que interpretó A Batman En la trilogía de Nolan Ah ya Tienes tres años Para responder Christian Bale Una Sí 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 De hecho Iba a decir otro nombre Pero luego acordé El Bale A ver ¿En qué años Estrenó Spider-Man De Tobey Maguire? Depende ¿Cuál? La primera La primera fue en el 2000 No No, no, no 2002 Ajá 2002 Sí, sí, sí Claro Ahora vamos con la última Y más complicada Creo yo Ya, puede ser ¿Cómo se llama el director De psicosis? Ay Cinco Cuatro ¿Cómo? Hitchcock? Hitchcock Sí, sí, sí Alfred Hitchcock Claro, claro No se lo vio Bien, bien Claro No, mentira Yo sabía la respuesta Vayan Vayan a Toulouse Vayan a Toulouse Vayan a Toulouse No, iba a decir otra palabra Pero Doc Este Nos hemos conocido nosotros El año pasado ¿Y por qué la pandemia? Sí Estábamos más o menos en pandemia No, estábamos O sea, sí estamos en pandemia De hecho seguimos en pandemia Pero estábamos en el momento hardcore Cuando todavía no había vacunado Y yo justamente estaba buscando Estamos en Piedra Para poner en contexto Donde estamos Estamos en Piedra Tomás de las playas Tomás de las playas Separa tu terreno Desde Quieneson A un paso A un paso De la playa de Colón Publicidad gratis A Quieneson No Tu compitido Pi, pi, pi Este Estaba buscando a alguien Que sea audiovisual Claro Y yo soy de Lima Y yo literalmente No conozco a nadie Acá en Piedra Y me pasaron tu contacto Creo que fue Gerson Si no me equivoco Claro, Corrierson también Claro, él me dijo Emile Tú se vea Este correo que escribió Y me acuerdo Que hicimos una llamada Y bueno Y nos conocimos el día siguiente Hicimos un film Hicimos un film Y Y nada Desde ahí Chévere O sea Pero ahí O sea Ya evidentemente Esta agencia Fue complicada Esta agencia Fue complicada Por un tema Ya sabemos De qué Y no se siguió O sea Nos seguimos filmando juntos Tú te fuiste a Lima Luego yo me fui a Lima Ajá Por el porchamba ¿Cuándo? ¿Qué mes fue? Junio ¿Junio? ¿Julio? Por ahí, ¿no? Claro, ahí fue cuando Tuvimos el primer film Luego A mediados de septiembre Me sale a mí una Como propuesta en Lima Me voy a chupar a Lima Me quedo Por tres meses Hasta noviembre Y De la casualidad Que cuando ya tenía pensado En volver Por dos razones Uno de que Estaba solo allá Y toda mi familia Se encuentra acá en Piura Otra que Ya no me sentía como Si antes bien Estudiaba en Lima solo Me movía solo Actualmente Con todo lo de la pandemia Ya no me sentía bien solo Y eso fue uno de los motivos Por lo que pensé regresar Y Ahí nomás me escribí Daren Para Un trabajo que había disponible Que es De un inmóvil Y ya Le dije ya, ya Fue el destino Fue el destino Quiso que de nuevo nos juntaran Y yo O sea, yo te vi por historias Que estabas en Piura Y dije Ah bueno, regresó Claro Y yo no sabía que estabas como que Viniendo Yendo a Lima O sea, estabas en eso, ¿no? Ajá Y te querí porque Dije bueno, está acá, ¿no? O sea, voy a probar suerte Si está acá, chévere pues Entonces te escribí Y No sé, creo que me llamaste Te hablé de la inmobiliaria Y nada Ya estamos trabajando juntos Ya dos meses Ya vamos Ya el segundo mes Segundo mes Segundo mes Y hemos arrancado también Como algunos proyectitos juntos Estamos en el podcast también Que lo teníamos Arrastrando ya varias semanas Ajá Y nada Ya llevamos como que Buen tiempo trabajando juntos Tenemos unos buenos films Que han salido estos meses Y nada Ya se irán enterando más De nuestro proyecto Que está creciendo Nuestro baby Sí Baby bigot Melies Melies creo Melies creo Que está súper cool O sea Está súper cool Es contenido nuevo Es contenido fresco Contenido fresco para Piura Sí, sí Espero que varias marcas Vayan viendo el contenido Vayan escuchando los podcasts también Hay algo que Que está pasando ahorita En la televisión peruana ¿Qué ha pasado? No sé si estás enterado de que Yo Contexto Yo no veo tele Desde hace cinco años Más o menos Sí, cinco años Cuatro, cinco años Yo también Unos cinco años Sí, cinco años más o menos Igual Lo raro Es que O sea Si estoy escuchando mucho Por redes sociales Que se va a lanzar Al fondo del sitio Creo ¿A vacilar no? No Al fondo del sitio primero Como que Van a regresar los mismos actores Ah, sí, cierto Sí, sí, sí Y va a regresar Como tú dices A vacilar Sí Algo está pasando Con la televisión peruana Que ya no saben Qué hacer Están muy desesperados Por temas de De rating Qué sé yo O sea Yo digo que La televisión peruana Ya está sufriendo Una caída muy fuerte Por el tema de redes sociales Y contenidos Por streaming Porque ya es repetitivo Si bien es cierto En su momento Tuvo enganche Estos programas de ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice programas de? Medios tradicionales No Que compiten ¿Cómo se dice? Ah, realities Realities Yo, por ejemplo Yo llegué a ver Lo que era combate Claro Pero ya luego Se volvió repetitivo Latina hizo lo suyo América hizo lo suyo Y comenzaron a copiar Copiar hasta que se quedó Solo América Pero ya es repetitivo Y la gente ya Llega a un tope Donde si tú ves lo mismo Todos los días Te aburres Claro Tal cual Te aburres Es como Ver una película Cien veces y ya El tema de realities Lleva, aunque no crean Diez años Aprox Yo me acuerdo que estaba En el colegio 2011 Y ya estaban Los programas de realities O sea, diez años Han pasado Y está sufriendo esta caída Están volviéndose a carabasilar Que creo yo Que su público Ahorita Ya no está en la tele O sea, su público creció Está trabajando ahorita Tan viejos Y los niños Somos nosotros Pero nosotros Éramos niños en ese entonces Y estamos ahorita En redes sociales Entonces No vamos a ver televisión Claro Yo no tengo una televisión En casa Yo tengo Pero ya no la veo La usas para películas Netflix Prime Full streaming Sí Entonces creo yo Que la televisión peruana Ya no O sea, creo yo Que ahorita Por ejemplo En mi caso Desde años Estoy con esto de Subir contenido a YouTube A redes sociales Claro Crear algo nuevo Por mi cuenta Porque esto Literalmente Es el futuro Va a comenzar a emigrar La gente Ya Pues si bien es cierto El engancho ahorita Que tiene la tele Es ya público adulto Con tema de novelas Tema de noticias Pero Los adultos Se hacen más adultos Y los jóvenes Se hacen adultos Y nosotros Los jóvenes Ya tenemos Esa noción De estar mirando más El celular Alguna serie Algún contenido Que ya no sea tele Y ese va a ser La evolución De aquí en unos años De que ya A ver La tele Sí va a seguir sirviendo Pero ya no va a ser El boom Para la generación Que somos nosotros Nosotros cuando ya Seamos en unos 5 años más Vamos a seguir viendo Contenido De otras plataformas Que no sea tele Y ahí va a ser El enganche Creo yo Para contenido nuevo Y nosotros Y nosotros vamos a hacer Contenido para la generación Z ¿Nosotros somos Z O Melías? No, somos un millennial Nosotros Melías Somos generación Melías Somos generación Melías Ay Dios Somos millennial Nosotros Y la generación Z Son de los 15, 18 Más o menos creo Que aparecen tus primos Sobrinos Y esa generación Ya está Ya está metida En el mundo del celular Ya ni siquiera Ventele Ven más YouTube Ajá Todas esas cositas Sí Entonces ese contenido Ellos van a seguir viendo eso Porque les atrae Y van a buscar más contenido Que les guste Así que En resumidas cuentas La tele peruana Ahorita está en caída Que ya no saben Qué sacar prácticamente Y nada Y va a comenzar A ver una migración Hacia otras plataformas En sus momentos O sea yo Chivolo Era un consumidor Porque no había YouTube De tele Así O sea Claro de hecho Yo tampoco Pasé varios años Sin cable Hasta que pusieron cable Y podía ver Me podía ver De animalí Documental Te lo juro Te lo juro O películas chéveres Pero no Harry Potter Que pasaba en internet Que esto ahorita lo pasa Y cosas así Por ejemplo Hay Series O miniseries Que pegaron mucho En la televisión peruana Me acuerdo yo Cuando hubo el accidente Grupo Néctar Ah Hubo una temporada Donde hubo muchos accidentes Fallecieron muchos grupos Fue el grupo Néctar Fue Sonia Morales No Sonia Morales No murió Pero también hubo una serie Porque sacaron ese boom De hacer cumbia Luego de hacer folklore Claro Este Hacer series Fue muy Ah este Algo con Sally La muñequita Sally La muñequita Sally ¿Verdad? Ahora que me acuerdo Ah y también cuando falleció El grupo Néctar Hicieron una serie Y luego sacaron una Pero con su hijo Johnny Orozco La pre La pre Y si pegó La pre Yo me pegué con la pre Claro Yo también la vi Ahí salió Fue la primera aparición De Rico Blas De Rico Blas Tal cual Chivolito Ahí estaba Andrés Gise De Mayra Couto De Un montón de chivolos Estaban ahí Un montón de chivolos Había una serie de rubia Que no recuerdo su nombre Pero también ahorita Tengo No recuerdo Un montón de chivolos Este Esa serie apareció En el año 2008 Estamos hablando Hace más de 14 años Que fue un buen Me gustó mucho Graffiti también Esa serie Contexto Acá en Perú Bueno somos Cercer Mundi Pero Sí claro Eso es lo que pegó más Porque nunca había visto Ese tipo de series antes A ver Sí había pelis Pero estas series Frescas Para esa época Sí pegaban Y era chévere Yo me pegaba Viéndolas Mil oficios Así es la vida Así es la vida Así es la vida Sí me encanta Al fondo del sitio No tanto ya Porque no Al fondo del sitio No me gustó mucho Así es la vida No así es la vida Sí pero al fondo del sitio Es otro Ah no al fondo del sitio Creo que sí lo vi Ya con Don Gil Con el chico Pez Luego de que Sacaron que moría Grey Y se revivía Ya yo también Esas cosas a mí me aburren Porque ya es Forzar Algo que ya O sea tratas de buscarle Lógica a algo que ya Ya pasó Es como cuando Es como cuando escribes Tu guión Y todo fue un sueño Como que Tal cual Luego me acuerdo Que en esa serie De al fondo y sitio Hubo una transición De grabar Con una cámara Tradicional Al HD Estamos hablando De HD En 2010 Mira tu serie En HD Claro Algo muy loco Para mí El HD El HD Ya llegó acá Como 4K Claro Algo muy novedoso Ahora ya es muy normal La verdad De hecho ahora está El Full HD ¿Sabes lo que extraño también? O sea yo A ver creo que O muchos de nosotros En los inicios De los 2000 O la primera década De los 2000 En los sábados Especialmente Veíamos Risas de América Risas de América Al Tablin La Chola Chabu Teatro desde el teatro También Con Riquitoso Con Riquitoso Claro Muy muy bueno Me has hecho acordar Me has desbloqueado Recuerdos ¿Y sabes qué? ¿Qué ha pasado? Que América Televisión Ha vuelto a transmitir Esos programas De teatro desde el teatro ¿Ah sí? Sí Hace un Al año pasado ¿Y sabes qué pasó? No funcionó No funcionó Porque la generación De hace Estamos hablando Más de 15 años Es otra pues Y verlo En teatro desde el teatro Ahora No va a pegar No hay gente Es que como ya Me han salido tantas pelis Y tantas cosas Cuando yo era chivolo Yo veía el teatro Aperas a más Veía el teatro Desde el teatro Muy rápido O sea dije Ah bueno Los chistes Están bien chéveres Lo volví a ver Y es muy lento Sí Es súper lento Los chistes Ya nos dan risa O sea Fue algo extraño Los chistes de la época Sí Del contexto del momento De la época Entonces Pero o sea No digo que el teatro Sea malo Sino que Creo que ya Somos otra generación No pruebo mucho El teatro sigue Pero o sea La idea ya no es contar Solo chistes Sino contar buenas historias ¿No? El teatro era muy pajo Ajá Yo de hecho Hasta antes de pandemia 2019-2020 Llegué a ir al teatro No 20 no 19 Y de hecho Me gustó uno Que participó Un amigo Santiago Torres Que es actor Y otro donde aparece Andrea Luna Y esas sí me alejaron Por trabajo Pero cuando fui Me encantó El teatro es otra cosa A mí me encanta el teatro también Claro El teatro te engancha En cuanto hay una buena historia Los actores Están en su papel Yo fui a ver este Cuando hay un chiste Pero Un chiste bien contado ¿No? O sea que Cada Lo que me gusta del teatro Es que Estamos viendo Literalmente una película En vivo No sé cómo hacen Para hacer la transición De escenarios Es muy paja eso Te apagan las luces Y ya es otro escenario Ya Otro outfit Otros personajes Yo fui a ver Billy Elliot En el teatro japonés Muy paja O sea fue una locura Me acuerdo que Me lo regalaron Las entradas por mi cumpleaños Hay este Hay un Manzanón Manzanón de De Lumiera De Lumiera Oye que paja Sí me regalaron Las entradas Y fue mucho Y adelantito En primera fila En VIP Fui con mi hermana El teatro me encanta Demasiado De hecho También estudié teatro En la AAA Que da por el centro Muy chévere Una experiencia muy bonita Estudié teatro Y estudié clown ¿Hablo? ¿Es en serio? Sí, sí, sí Estudié clown Porque yo tengo un tema De O sea siempre Quiero hacer O bueno Hago contenido en internet Pero soy una persona Muy introvertida Ah, sí ¿Ya? Sí, sí O sea No soy así En la vida real Estoy hablando mucho más De lo que hablaría Normalmente Eso es lo que creo También lo que hace Que nos invita Sea chévere Porque él es bien introvertido Con las personas Y en cámaras Es muy suelto A cambio yo Con cámaras Me chupo Pero en persona Yo soy bien sociable Sí, sí, sí Estamos Salgo al revés Ajá, es algo al revés Es algo bien loco Y ahí se está fusionando El match El match Sí, pues Porque quise aprender Quise desarrollar Nada más como A ver En persona Ser un poco más suelto De hecho ahora soy Un poco más suelto En persona Antes era peor, tío Ah ¿Te hablabas? Tío, era súper antisocial Me quedabas prohibido Súper antisocial Sí Me hacía una bolita No tenía muchos amigos No O sea Era súper complicado Por mi cuenta Tuve que Ir al teatro Y al clown Ahí te saltaste más Ahí me salté un poquito más Yo llevé O sea Cuando estaba en UDEP Estudié en UDEP España Llevé lo que era Impro Pero así Casual, ¿no? O sea Después de clases Una prueba de impro Y O sea Me ayudó en el sentido De Solucionar cosas rápido Eso trata la índice Y Sí, Baja Son buenas experiencias Que Yo diría como consejo Que por lo menos Lleves una vez en la vida O sea No que te dedique Bueno, si no te gusta No que te dedique Pero por lo menos Que lo lleves una vez en la vida Sí, sí, sí Es muy importante Te ayudas Socialmente Como persona Tu personalidad Sobre todo Y tu mentalidad Funciona más rápido Más rápido Sí, sí, sí Es muy bueno Para todo tipo de personas O sea No necesariamente Tienes que ser introvertido Puede ser la persona más Acá también hay una palabrita Que justamente Yo sigo mucho Bueno, ya falleció A Matt A Marco Aurelio De Negri Ah, Marco Aurelio Donde Esta palabra que se llama Que se dice Todo el mundo lo dice Extrovertido Está maldicha ¿Ah, sí? No se dice extrovertido ¿Qué se dice? Extravertido ¿Y por qué? El prefijo extra no existe No dices Ah, es cierto No dices extroer Dices extraer Extraer Extravertido se dice Ya saben Un datazo Las personas extravertidas También pueden ir al teatro O sea Tú puedes ser muy chonguero Muy sociable En persona Pero de repente En cámaras O Te coibes un poco más ¿No? Es muy bueno Así que vayan al teatro Este Es muy chévere Ya están Ya están dando clases presenciales Ya Métense Métense por Porque sí Porque lo van a necesitar Una ayudita en la vida Tío, ¿qué película o serie Estás viendo actualmente En streaming? Ya sea Netflix Prime Disney Plus Hay un montón De plataformas ahorita HBO Yo he dejado De ver series Pero porque estoy esperando Dos que van a ser ¿Cuál es? Este año sale La sexta temporada De Better Call Saul Ajá El spin-off de Breaking Bad Ajá Y la sexta temporada De Piggy Blind Porque las dos Y me las he zampado Y de hecho Las dos las he visto Dos veces todavía Ah, la miércoles Sí Me gustan las dos series Y por eso estoy esperando Porque también Uno que Dejé pagar Netflix Por pagar Disney Porque soy fan De los Beatles No sé Ah, no, no, no Pero sí he visto La serie que No, documental Documental Que va a lanzar Es inédito Es documental Muy fan Desde el college 2009 Que conocí a los Beatles Y ahí soy muy fan Tío, yo tenía Mi vinilo de los Beatles Tenía dos discos De vinilos de los Beatles Diablo Y los vendí Para pagar la luz Tío ¿Por qué? No Los vendí Para pagar Sacrilegio Tío, yo tenía Dos discos Súper chéveres De los Beatles Ah, la no Incluso tres, creo Pero sí sé Cómo recuperarlo Sé dónde venden Pero sí tenían Discos Bueno, entonces Dejé de pagar Netflix Por pagar Disney Para verme Ese documental ¿Y qué tal? ¿Ya la viste? Mira, si eres fan De los Beatles Ajá Te va a encantar Porque Claro, un fan De los Beatles Sabe todo ¿Ves, no? Cuando Estaron Cuando tuvieron problemas La supuesta muerte Por matarme Cuando pararon Si tú eres fan Y te ves el documental Sí lo vas a apreciar Como yo Porque si no eres fan Se te va a hacer bien denso Porque los capítulos Duran Horas ¿De cuántos capítulos Estamos hablando? Tres capítulos De dos horas Hay uno que dura tres Todavía Se imagina Seis, siete horas Más o menos Dura todo el documental Y dijiste ahí De la muerte de Paul McCartney ¿Hablan de la muerte De Paul McCartney? No, no hablan Pero me refiero Es que Pasan tantos sucesos O sea, ¿entiendes el porqué De tantas broncas? Un spoiler chiquito ¿Ves la pelea que tiene John Lennon John Lennon por McCartney Contra George Carrey Que los dos Era como que Los dos eran las cabezas De la banda Y siempre como que Tomaban decisiones La música que hacían Ellos mismos La componían Y cuando George Quería meterle un arreglo De él Algo de él No lo dejaban Entonces George Entonces Va a funcionar así Y yo me retiro de la banda Y está grabado eso Se va Y luego Claro, vuelve como Se reúne el nuevo Lo conversa Este es un documental Inédito Porque hasta donde Tengo entendido Nunca salió la luz No, nunca salió la luz ¿Quién lo ha hecho? ¿Sabes quién lo ha hecho? No O sea, me fue el nombre Sí sabía Pero no recuerdo Es algo inconocido Porque yo también Lo tengo en mi cabeza Pero no recuerdo muy bien Pero lo que sí Lo que sí Un pero Le podría poner Es que La grabación original Está grabando un 18 milímetros Ya Y o sea, claro Tiene la cantidad antiguo Como cualquier documental Pues de los años 60, 70 Y la Con la inteligencia Artificial Y que la han querido Expander a 4K Así se llega a notar Un poco de De raro En el O sea, no que se ve real Pero sí se ve raro En algunas partes Eso es lo único O sea, creo que Si le hubiesen dejado La cinta tal cual En el 18 milímetros Cling O sea, igual Lo hubiese pegado Pero como era para streaming Ya Son requerimientos Y eso de la muerte De Paul McCartney Yo me acuerdo que De chivolo Lo he escuchado Y si es aterrador Tío, me da mucha pal De esa vaina De hecho Que no es O sea, el Paul McCartney Que vivimos nosotros No es Es un impostor Es un impostor Bueno, así lo dicen ¿No? Qué loco, tío Igual pasa ¿Sabes con quién? Con Abril Lavín También, también Que no es la No es Abril Lavín Tío, no es Abril Pero bueno ¿Cómo será? Pues no Solo ellos lo saben Y en caso no sea Aunque mira Yo tengo mis dudas Para que dos personas Sean dos gotas de agua Tengan el mismo tono de voz Sí, está complicado Está complicado conseguir Yo creo que es mentira Pero está bien cool O sea, está curioso Que siempre haya Este tipo de Como de De leyenda Sí, de leyenda Cositas así Es lo que Como que Michael Jackson Está vivo Eso sí es real Yo sí siento que está vivo Que Alan García Está vivo Está por acá Por Pew Está en su búnker No Sí, hay cositas Que yo sí creo Mira, lo de Michael Jackson ¿Qué crees que está vivo, tío? Michael Jackson, sí Yo sí creo que está vivo ¿Qué hablas? Yo sí creo que está vivo Tío, yo lloré En su velorio, tío Fue este velorio Fue este velorio Claro, en mi tele Estaba viendo CNN Me acuerdo Y pasó ahí Michael Jackson está muerto Yo, ¿qué pasó? O sea, ya lo vi En la combi, tío Estaba bailando O sea, pero sí sabes Sí sabes por qué, ¿no? O sea, porque No, o sea, está muerto, tío No, pero es porque tenía problemas Tenía Uno que tenía muchas deudas Millonarias Otra por su juicio, pues Claro, y por su juicio De los niños De los niños Y todo el problema que pasó De Neverland Ajá Entonces, se hizo el muerto Para evitar Segundo, tantas deudas Millones O sea, eso puede ser Pero yo creo que está muerto Bueno, ¿y si estás muerto? No, pero, o sea ¿Tu teoría cuál es? Que esté vivo ¿Cómo? Tu teoría de por qué está vivo Porque es muy joven Murió, murió muy joven Y teniendo tanta plata No creo que O sea, a ver Supuestamente dice que fue Un error médico, ¿no? Que le iba a traticar Pero luego salió a reducir Que la ambulancia llegó Sin sirenas A la hora de Estuvieron esperando Un ratazo Luego del carro Cuando salió Michael Perdón, ya se iban A Michael Jackson En el carro La ambulancia se iba a chilazos Claro, la gente dice Es un artista La megaestrella del momento ¿Cómo no lo van a entender De manera Pa, 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 pa? Esa es una Luego que el velorio Nunca se vio Bueno, también ¿Quién va a mostrar Fortele la cara De un muerto? Pero nunca se vio ¿Cómo crees que haya muerto? ¿Con qué pose crees Que haya muerto Michael Jackson? No, no Qué frío Me excedí Me excedí Nos va a asustar ¿Cómo crees que haya sido El último grito De Michael Jackson? De lo muerto Ay, qué bueno No, pobrecito Me va a hacer Un paso lunar En la noche Vamos a soñar Con Michael Jackson Pero sí Y lo de Alan García Pues ya Es un huevo Si está vivo No, ese tío Se debió tirar Un palazo Está vivo Capo Así, capo total Pero si está muerto Crack de cracks Está bien Está frío Está bien No sé Ese tío Me lleva altamente Como todos los congresistas Y presidentes Hay un video Donde has dicho Una clase de historia Sí, sí, sí No, que el tío Sea súper genio Alan es un capo Sí Da rataza, brother Sí, sí, sí O sea, eso Ha sido la moneda Hay una frase que dice O sea, no importa Cuántos títulos tengas Si no eres una buena persona Tal cual O sea Nada te sirve No estudien Estudien, estudien Dejen la universidad Y sean freelance No, no lo hagan Y terminen haciendo podcast Así como nos ven No, tío No, sí No, no sé ¿Cómo será, no? No, no sé Complicado Ya, muchas teorías Muertes Vamos a entrar ahorita Ya finalizando el podcast No sé cuánto tiempo Estamos aquí Conversando de X cosas Estamos domingo Tenemos hambre Tienes un almuerzo familiar Con tu Parrilla Parrilla Argentina Che, boludo Sí Messi, Maradona ¿Qué tips? A ver Ahora sí nos dirigimos A una generación Z Bueno A los chicos que están empezando En el tema audiovisual ¿Qué consejo le darías? Están empezando Me imagino Ya, mira Llega marzo Ahorita Hay chivolos Que van a entrar A universidades Institutos Si se quieren meter Al tema audiovisual ¿Qué consejo le darías? ¿Qué películas Le recomendarías? Ya, primero Depende de lo que Te vas a especializar Tú A ti te gusta mucho El cine Y tu meta es Ser un director De cine Claro Obviamente tienes que Verte muchas pelis Para entender muchas cosas ¿No? La historia El guión Los encuadres Primero culturízate Ese es el primer consejo No puedes Es como Irte a nadar No puedes irte a nadar Si es que no has aprendido Perdón No puedes meterte al agua Si no has aprendido nada Algo así Primero culturízate bien En mi caso A mí me gusta mucho El cine Pero O sea No, a ver No es que yo me vea Ahorita como un director De cine tal cual Yo ahorita no me veo así Pero sí Sí me gustan Las películas mucho Ahorita lo que Por ejemplo En mi caso O en nuestro caso Nos dedicamos Es al más Spot publicitario Y eso Es lo que nosotros Nos vamos culturizando Vemos contenido Acerca de spot De spot O sea Depende de la rama Que te quieras dedicar O en otro caso Sea producción Eso sí ya Como que requieres Un estudio Porque producción Tiene muchas partes Organizas todo Pero sí Culturízate Antes de ser loco Y decir Ya quiero ser audiovisual Me compro una cámara Pero no sabes nada Pues ni siquiera sabes Usar la cámara Pero ya te compras una cámara No, no hagas eso No, no Estudia O sea realmente Estudia y culturízate Y nada O sea fórmate En una escuela No es necesario Que te vayas A la mejor escuela Te lo digo yo Porque en Lima No puedo decir No, pero Por ejemplo Bueno, no Puedes cambiarle Puedes cambiarle Pero hay una conocida Que es rojita Se imaginarán cuál es El logo rojito Y todo Que es Cuesta Y pero también Obviamente la enseñanza Es muy buena Y por ejemplo En mi caso Que no tengo Medio de lo que vengo Toulouse Pero Hay unos profes Muy capos Y ellos En Toulouse He aprendido Todo lo que es ahorita Lo he aprendido ahí No es propaganda Que también tiene su hueva Pero sí O sea Culturízate Investiga Y mete O sea Todo Lo que quieres hacer Investiga de eso Tal cual Y Y tú mismo Vas armando Tus referencias Así que No te podría decir Cómprate una cámara Y hazlo No No pues De hecho O sea Yo cuando empecé Mi familia No hay ningún audiovisual Por dos Entonces Me lancé Y sufrí Me lancé Sufrí Porque Es súper complicado Meterte O sea Tú dices Comunicación audiovisual Ah ya voy a grabar Todo el día ¿No? Y no es así Ya me ha gustado Escuchar un consejo Como el que nos ha dado Junior Que hay que Culturizarnos primero Y luego Ver a dónde nos queremos meter Y nada Sí Hay que ver Un montón de referencias Un montón de películas Puedes aprender Autodirectamente O sea Y de hecho Ahorita Con esto de la pandemia Se ha vuelto Todo más virtual O sea Si te gusta Hay cursos que te dictan De fotografía De dirección de fotografía De dirección de arte De todo De edición De todo Entonces Como te digo No es necesario Que te vayas a una escuela Súper cara Si tú tienes las ganas Te puedes meter a esos cursos Y de por sí Uno sale A aprender más ¿Quieres algún efecto En edición? Este San YouTube Sí pues O quieres ver una peli La cueva Hay herramientas Hay La idea es Que te motives Tú mismo a hacer ¿Cuál es tu película? O sea Está complicada la pregunta ¿Cuál es tu película favorita? Si tienes más de una Compártela A ver Tengo varias Ya te dije Una de mis trilogías favoritas Es este Back to the Future Back to the Future Una peli Como para Para la gente Así O una película O recamina una película Londres Bajo Llamas Londres Bajo Llamas Algo así Londres Sí la he escuchado Sí la he escuchado ¿2015? 2016 2016 A mí esa peli Uf Me encantó Todo Tema de Cuadrelectores Hay 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 que verla No la he visto Es muy buena Y de hecho Uno Teniendo como un ojo Divisal A ver No 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 Pero hay que verla Londres Bajo Llamas Londres Bajo Fuego Londres Bajo Llamas O en Llamas ¿Dónde lo podemos ver? ¿Está en Netflix? Está en Netflix Ya Bueno no sé si ya lo habrán quitado Pero sí estuve en Netflix Hasta el año pasado Lo vi que estaba ahí Otra peli Otra peli Ah Tenemos una Las de Spiderman No no Una como para Ah Otra peli muy buena Como para pensar Como para ver Temas de encuadres Edición Colores Dirección Get Out Get Out Get Out Get Out Sí sí la he visto Es muy buena Es de terror Muy buena Es de terror psicológico Sí 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 El director Es muy bueno tío Cap Lanzó una después De esas que se llama Up No O Cat No Up Algo así ¿No? Sí 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 Que también Había el mismo estilo Terror psicológico Sí es una familia Que se encuentra con Los Con la O sea son ellos Literalmente son ellos Pero malos Como que esa familia Lo quieren matar Es algo Lo caso Pero Get Out Sí Es muy buena Tema Toca temas de clases Raciales La vi en su momento Creo Alucina que esa película Me invitaron a verla Pero Me invitó a verla Universal Me invitó a verla Universal Me invitó a verla Universal Y no llegué a ver el mensaje Y me la perdí Tío ¿En serio? Me la llegó a invitar Porque estaba metida En algo Y Universal Me invitó Alucina Por ahí tengo el mensajito Pero nunca Lo llegué a leer Así que me perdí Esa película Qué loco No sabía Un plato random De la cara Sí, sí, sí Y nada Es muy buena Deben verla Yo les recomendaría Que vean Hay un actor Que me gusta mucho Por su forma de actuar Que se llama Jet Gyllenhaal Vean Donnie Darko Es muy buena Y vean Enemy Es una película Que salió en el año 2014 2015 más o menos Muy buena película El actor Se encuentra con él mismo Y ambos Se enfrentan Porque piensan Que están viviendo Una vida Distinta O sea Se encuentran con él mismo Y comienzan a mecharse Algo así Y quieren vivir Uno está como que Muy fregado Y el otro está como que Muy exitoso Entonces Quieren Uno matarlo al otro Para tener su vida Eso está bien chévere Supongo que el que está mal Sí, quiere matarlo al otro Para tener su vida Y son los mismos O sea Son los mismos O sea Y no se conocen Y no se conocen Se llama Enemy De Jake Gyllenhaal Algo así No quiero explicar mucho Pero va por ahí Lo voy a ver Buena Ya tenemos películas recomendadas ¿Algunas series? Yo no soy mucho de series Pero la última que he estado viendo Es No, no sé ¿Tú sabes el libro de series? No, no sé mucho de series ¿No? ¿También has visto series? La Lo que Ah, el libro de Boba Fett Está muy buena Por Disney Plus Y estoy esperando mucho The Mandalorian Me gusta mucho Star Wars No me gustaron las últimas No sé qué pasó Pero la de Boba Fett The Mandalorian Muy buena, tío ¿En serio? Es muy buena O sea Nada que ver con las últimas Que han lanzado Sino con las La primera trilogía Y la segunda trilogía Está muy chévere Y va a regresar Sabes que va a regresar Anakin con Obi-Wan ¿No? En una serie Los mismos actores De la vivencia de los Sith Van a volver ¿En serio? Ah, no Sí, sí Hayden Christensen Sí, sí Ya sí me acuerdo El Barbón también Recuerdo que sí Con Matt Gregor Ya está entrenando Sí, sí, sí Está preparando para Esa serie va a ser así Muy, muy buena Fijo, la voy a ver Y nada Son series y películas Que les hemos recomendado Y hasta aquí llegó el podcast de hoy Muchas gracias Junior Por haberle caído al podcast Gracias, gracias También Es la primera vez Que participo en el podcast De Nercon Flow Y va a haber muchos más Espero que también Venga mucha más gente Creativa aquí en el podcast De Nercon Flow Espero que Creo que Diego Estaba por ahí Diego Cruz Diego Cruz Gerson Gerson Porque Sí, queremos hablar de animación Y quería hablar de Resident Evil Que también le gusta mucho ¿Eres de videojuegos? ¿Te gustan los videojuegos? También ¿Eres más de Estoy más de Shooter ¿Qué? Últimamente ¿Qué estás jugando? Valorant Valorant ¿Estás jugando Valorant? ¿Estás jugando Out of War? Uy, me vas a enseñar Está muy chévere Ese jugador Es de Play 4 o Play 5 Y lo han lanzado Recientemente Para computadora Lo quiero jugar Sí, está muy chévere Así que nada Espero que les haya gustado Hay un montón de datos En este podcast Y nada No se olviden de seguirnos En nuestras redes sociales ¿Cuáles son tus redes sociales? Porque también es generador de contenido Junior.romerocabero Van a aparecer aquí Tal cual como sin escape Así que Compartan el podcast Suscríbanse al canal Y nada Nos vemos hasta el siguiente Episodio Aquí en NerdConFlow También estamos en Spotify Así que Pueden escucharlo por ahí Gracias Chiquita por Dirigir ¿Listo? Chau Chau Au revoir